Hola muy buenas tardes, que alegria que te hayas podido conectar en esta hora para que juntos nos unamos en este rezo, en esta oración de la Santísima Divina Coronilla de la Misericordia que bueno que allí donde estés entonces te dispongas, busques un lugar cómodo, tranquilo para estar en la presencia de Dios y que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para tu vida, para tu familia vamos a iniciar diciéndole al Señor con todo el corazón, dile quiero más de ti, quiero más de tu presencia ahí donde estás cierra tus ojos, respira profundo y dile quiero más de ti, quiero más de tu presencia quiero más de tu presencia fluyendo en mí vamos cántaselo al Señor y dile quiero más de ti quiero más quiero más de ti quiero más de tu presencia quiero más de tu presencia fluyendo en mí bueno y hoy hoy el Señor nos regala un día maravilloso ese es el día en el que el Señor quiere tocar nuestra vida en este camino que llevamos rumbo al encuentro con Jesús rumbo al tiempo, al momento del nacimiento que bueno que nos estamos disponiendo en estos 25 días de caminar, de travesía y hoy domingo 17 de diciembre que bueno que puedas unirte también en oración allí y decirle Señor hoy te entrego mi camino hoy te entrego el día a día, el paso a paso te entrego mi familia te entrego en esta hora Señor mis intenciones lo más profundo del corazón dice la palabra del Señor dice Jesús deja en mis manos tus preocupaciones deja todos tus asuntos en mis manos porque yo me intereso por ti dice la palabra del Señor que Dios se interesa por nosotros así que preséntale Señor esas intenciones allí en este momento donde estés por tu vida, por tu familia, tu salud y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la vida eterna Amén vamos a iniciar entonces diciendo Padre Eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Eso es donde estás? Dile gracias Señor por este baño de misericordia que tú me das. Este baño de amor. Por esa lluvia de perdón que derrama sobre mi vida. Preséntele a Él en esta hora tus manos, la obra de tus manos. Quizás no ha sido una obra de mostrarlo. Quizás han habido errores, equivocaciones, fallas, pecado. Pero que bueno que Dios allí nos regale el sacramento de la reconciliación. Y que te puedas acercar a ese sacramento. Buscar al sacerdote y entregarle a Él esos pecados. Que no los cargues en tu corazón, dice la palabra de Dios. Y en Él se los entregamos a Jesús. Y Jesús dice, si tus pecados fueran tan rojos como la sangre, yo los haré tan blancos como la nieve. Preséntale Señor esas cargas en este momento. Ahora mismo, entrégale esas cargas. Resentimiento. Orgullo. Apariencias. Ese corazón frío, déjalo en manos de Dios. Que Él te lo caliente ahora. Dejar de tu corazón en las manos de Dios. Dile Señor, te necesito. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Señor tú eres el artesano de mi vida El Dios que sana esos corazones destrozados El Dios que sana toda dolencia Preséntale a Él tu corazón, tu alma como estás Quizás está destrozada, quizás está hecho a pedazos Echa a pedazos tu alma Quizás estás herida, herido, cansado Es un momento, es un momento para que le digas al Señor Tú que sanas corazones destrozados Saname Saname Tú que vendas las heridas Artesano de mi vida Amame Dile amame Amame Tú que sanas corazones destrozados Dile saname 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 Tú que sanas corazones destrozados Tú que vendas las heridas Artesano de mi vida Amame 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 Recibe ese amor de Dios Esa es la hora de la misericordia Dile amame 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 Escucha Dios No te puede amar de lo que ya te ama No te puede amar más de lo que ya te ama No te puede amar más de lo que ya te ama Pero a veces Es difícil creer que Dios existe Pero escuché una frase que decía hace tiempo A veces es más difícil creer que Dios nos ama Recibe ese amor de Dios en esta hora Dile a Él Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hasta cierra tus ojos y dile conmigo al Señor, juntos, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Me estás renovando En esta hora Señor Tu misericordia me está llenando Descansa en Él, descansa en Él Entrégale ese cansancio también mental Esa ansiedad, esa angustia Preséntasela a Él en este momento Y dile Señor hoy entrego esto que me carga Entrégale tus finanzas, la economía Entrégale la realidad de tu casa La realidad con tus hijos Con tu esposo Con tus padres En tu trabajo también entrégale Esa relación con tus compañeros Con el jefe Y dile Señor te necesito Te necesito Dile Señor tú estás conmigo Súbete a la barca de mi vida Y escucha Todo va a estar bien Todo va a estar bien Tú estás en mi barca Tú estás en mi barca Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien De mi lado no te has ido Tú estás siempre conmigo Díselo a Él Todo va a estar bien Entrégale esa situación en tu vida Dile todo va a estar bien Tú estás en mi barca 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 nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y despecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ahí donde estás tú, escribe esas peticiones de oración, esos deseos de oración, colócalos ahí en la bandeja de comentarios, confiando, confiando. Escucha, Dios no es escaso, Dios es grande, Dios es amor, Él es tu papá, Abba, y dile Señor yo creo que contigo todo va a estar bien. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8, 28, que todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. Y una versión mucho más amplificada dice que todas las cosas trabajan unidas para el bien de los que aman a Dios. Dile Señor, abre tus manos, ahí donde estás, abre tus manos, dile Señor yo confío en Ti, yo espero en Ti, yo descanso en Ti, yo sé que todo va a estar bien. De mi lado no te has ido, tú estás siempre conmigo, levanta tu voz y dile, todo va a estar bien. Vamos confía en el Señor, todo va a estar bien, tú estás en mi barca, tú estás en mi barca, tú estás en mi barca, todo va a estar bien, todo va a estar bien. De mi lado no te has ido, tú estás siempre conmigo, de mi lado no te has ido, tú estás siempre conmigo, vamos con alegría. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, de mi lado no te has ido, tú estás siempre conmigo, Jesús. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, dile, en Ti confío. En Ti confío. Dale gracias a Dios, ahí donde estás, con mucha alegría, Dios está aquí. Recibe esa alegría, recibe el gozo de la presencia de Dios, el gozo del Espíritu en tu vida. Qué bueno que terminada esta coronilla tú puedas mandarle un mensaje de texto a una persona con la que hace mucho tiempo no hayas tenido una comunicación. Y le escribas, Dios te bendiga, o que sean unas palabras hermosas que tú le coloques. Qué bueno que terminada esta coronilla de la misericordia tú puedas levantarte confiadamente, sabiendo que Dios ha obrado en tu vida. Dios es muy bueno, Dios es muy grande. Recuerda, 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 qué bueno que también los ancianitos, los abuelos puedan tener una Navidad con Jesús. Recibir ese regalo de Jesús. Ya sabes que hay una campaña muy hermosa que se está realizando aquí en la Arquidiocese de Manizales. Es campaña en pos y en pro de los ancianitos, para que ellos puedan tener una Navidad digna, puedan recibir un detalle, un regalito bien especial. Qué bueno, si tú te sientes movido en este momento, allí donde estás, puedes leer donde están los números telefónicos, la información para que puedas recibir y puedas aportar, aportar más bien, para que los ancianitos puedan recibir esta Navidad un regalo especial. Recuerda, en esta Navidad no te olvides de Jesús, no te olvides de Jesús. Qué triste que a veces hay regalos, fiesta, latilla aquí en Colombia, buñuelos, todo, pero, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Qué bueno que te puedas acercar a Jesús en oración, como familia, darle gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Y recuerda, si eres de Colombia y quieres hacer la oración, que es tradicional, la novena de Navidad, pues allí está. Y si eres de fuera de Colombia, pues con más razón te invitamos para que conozcas la novena navideña de Colombia. Aquí está entonces, ya hoy es el día número 2, 17 de diciembre. Si te perdiste la novena de ayer, pues puedes buscarla aquí en el canal de YouTube de la Arquidiócesis, y aquí puedes encontrar la novena navideña. Si no, ya sabes que después de la misa podemos encontrar la novena, allí está, para que la realices en familia, en tu casa, o si está solito, pues allí está, en oración, donde hay dos o más, está reunido, está el Señor presente. Así que bueno, qué bueno que te puedas acercar a esta novena navideña, y cantar esos villancicos y con esperanza recibirán a Jesús. Vive con alegría tu fe. Dios te bendiga abundantemente, que tengas una muy feliz y bendecida tarde. Dios te bendiga abundantemente, que tengas una muy feliz y bendecida tarde.